Más información www.aliccate.com Ok vamos a regresar a lo mismo Tenemos ya... Tenemos la válvula La tenemos... Bueno... Al menos en mi país le decimos alicate Aquí dice herramienta de cortar Hay una caja fuerte portátil. No sé para qué sirva esto. Bueno, creo que debíamos regresar por acá. Ahí. Loco. Eso no me gusta. Muérete. Y aún sigue. La perra seguía y seguía. No, no estoy dando... Y ahí está. ¡No! Otro más. ¡No! Hijo de tu madre. Dios. No se cansan. ¿Pero qué? Pues mira que me quedé sin ba... Las... Solo esto me ha saltado. No tengo llave de aquí aún. No, por Dios, no. Hay muchos zombies aquí. ¡Corre! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ábrete, puertica. Ábrete. ¡Uff! No puedo cerrar la puerta de alguna forma. Mira que está... Ah, no. Si puedo... Puedo romperla. Sin problema. Pero lo que tengo es miedo. No. No, no. ¿A qué sirve esta cosa? ¿A qué sirve esta cosa? La plantica. Rayos. Rayos. Dentro de las paredes, las paredes. No puedo tomar... No, no. Ahí viene. No, no puedo tomar tampoco. Necesito más espacio. Rayos. Esto no es hue... No. Ábrete, César, no. Estoy en una... Cueva de lobos. Ahí. No hay mucho que pueda hacer aquí. Huir con Leo. Ajá. Aquí sí la puedo usar. Ya. Wtf. Ah, que eran... Aquí yo no esperaba salir. No era donde esperaba. Ya va, denme un momento aquí... Ah, ya. Siiii... Esto no me gusta. Al menos puedo salir de allí. No tengo balas. Esto no es bueno. Ajá. Hay cogitivo electrónico. Es electrónico mediano. Ah, juguete por allá. Ah, ya sé qué hacer. Como no tengo espacio, lo que voy es a... A guardar. Ok. Voy a dejar... Esto... Aquí. Mmm... Vamos a dejar también el balcucho de escopeta. Creo que ya está. Bueno, regresemos. ¡Sapelaton! Mamita, no! Desgraciados zombies. Desgraciados... No me lo puedo disparar. No tengo armas. Como paso a ser un juego sin armas. Qué bello. No, no voy a curarme todavía Sé que me estoy arriesgando a morir Tengo que ir con silencio Aquí tiene que haber una forma de Ah, de caminar sigilosamente Rayos ¿Dónde? Ahí está, desgraciado, casi Me quité acá hasta todas mis balas Aquí no puedo pasar Necesito cerrar esta ventana Ok, poquito Espacio Rayos Ajá, para acá es que la cuestión sube Estuvo cerca Ajá, ese condenado tiene mi cuchillo No me acuerdo dónde era que estaba la bendita válvula Creo que era cerca arriba Rayos Qué buen susto Rayos Soy el polmo, me asusté con eso Ok, para acá creo que no hay nada Rayos Aléjate de mí Tengo que esperar a que se quite el medio Tengo que esperar a que se quite el medio Tengo que esperar a que se quite el medio En serio, yo no me acuerdo Creo que era abajo Sí, era abajo Vamos a agarrar esto Y esto, no consigo nada para volarlo Oh, funciona Ah no, pensé que sí No sé, debería no dejarlo ahí No dejarlo ahí Porque creo que así debería ir ahí No sé, vamos de aquí Por aquí ya estuve No, 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 no Estoy dando vueltas en círculo Ya ni sé qué me dice No hay más nada, regresemos mejor Ya ni sé qué me dice Sí, va bien Estoy desperdida Ahora sí, ya la pose Como fue Ahora sí ya la pose Vamos a correr, chico, corre No, no funcionó Vamos a curarnos rápidamente No me acuerdo cómo fue que llegué hasta la noche ¿Dónde está la válvula? Estaba ahí esta mierda, no me acuerdo Tienes que usar la venta de tarjeta donde estaba la escopeta, necesitas la escopeta Esto no es bueno Ahí está de nuevo Si camina de espalda Yo creo que caminar de espalda funciona, por Dios La idea es que no vean la luz No funcionó Ah, aquí era la cuestión Aquí es que Le vamos a tomar la escopeta y se prende esto Ok, ven con papá Y ahora tengo menos espacio es lo que 208 203 Ok, 200 Ok, 200 No puedo marcar 200 ¿Dónde estarán esos tífes números que faltan? Bueno Al menos tenemos la escopeta, vamos a equipársela Necesitamos la llave del corazón Necesitamos la llave del corazón No puedo darles a todo Te voy a tomar un sitio Ya no hay un sitio Todas las cosas O sea no hay un sitio Ya no hay un sitio No se puede darles O sea no hay otro sitio No se puede darles No se puede darles No me voy a darles Es decir ¡No, por dios! ¡Corre! Ni tenía bala siquiera, no la recalgué, que esto es de la tuya. Quédate ahí. Y aún sigue con vida. ¡What the fuck! Otro más. ¡Miercoles! ¡Por la espalda! ¡No, por dios! ¡No! No me había que morir. Han dañado mi récord. Se nos han muerto en una sola vez. Esto no puede repetirse, no puedo morir de nuevo. Tengo que buscar a nuevo la escopeta de rayos. Ya, aquí no había nada. Balas. Me han salvado, estoy agradecida. ¡No! ¡No! Una desperdiciada de balas así. Ya va, disculpen ahí. No sé por qué dejó de grabar. Qué asco. Vamos a correr. Creo que era mágico. Vamos de nuevo. Ahora si es a las ranas, ahora a la escopeta. No puedo abrir ninguna de estos... De estos casilleros, casillas. Ya, yo la llamo. No. 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 Llega más de aquí. Llega más de aquí. Llega más de aquí. Ryo, siguen parando. Me quedé sin bala. ¿Por qué? Dios mío, ¿por qué? ¡Ahí! ¡Corre! No, no puedo hacer eso Tengo un suicidio Tengo un suicidio que hago ¿Puedo usar la pólvora? Yo voy a combinar dos En serio, no me acuerdo donde estaba la cuestión de la válvula Acá no hay nada, por Dios Ahí viene otra de nuevo ¿Qué es esto? Puede que me sirva, no sé Ahí pongo al abuso, a ver No sé cómo usarlo ¡Corre! ¡No! Rayos, no me funciona el espacio No tengo más remedio No me funciona el espacio No tengo más remedio No hay nada Voy a leasignar la tecla, despacio, porque me está fregando Y ahora donde es que era la controles Vamos a cenarle la tecla C Una vez Creo que está bien Que no vuelva a pasar eso Vamos, vamos de brazo a zombies Rayo Ok, todo seguro Bendito son Desgraciado Es que no Voy a curarme Que no logro Donde es que era Donde es que era esa bendita habitación Donde estás, válvula Que estoy yendo en círculo No, no Estoy bien, papá No, no 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 lo he perdido, m, m, r, g, a ver, m, r, g, oh, si funciono, esto estuvo easy, ahora vamos aquí, D, creo que es una E, D, E, D, E, H, D, no hay D, D, vamos a ver cómo está con la L, no hay D ni H, ah, no, por Dios, D o F, creo que F si hay, vamos a ver, D, D, E, D, E, no, esa es una N, 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 D, E, N, ajá, D, 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 vamos a ver, D, vamos a ver, D, vamos a ver, D, ahora sí, cargador extendido, Matilda un cagado para Matilda y eso es todo lo que había bueno chicos que se hace balas por fin tres piches balitas que no hay nada eso ven hacia mi ok no 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 vengas a mi en realidad en esta oficina no hay nada no 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 ah no tu no lo que eres tu y el pio se vuelve se me tiene un ostina es que en serio no logro colgando estoy buscando prácticamente algo que no puedo encontrar Aquí estoy claro que no hay nada ¿Dónde era que está la cocina válvula? Ah, creo que es en el baño Voy a resolver más acá arriba Sí, era aquí Estúpida Dos horas dando círculos, vueltas en círculo prácticamente Y era donde yo quería pasar Oh no, oh no Tú no has visto nada, güey No has visto nada No hay nada ¿Qué hay aquí? Ok Es que no hay nada Ok, aquí tenemos balas para escopetas Dos Nos dan muchas ¿Qué es eso? ¿Tengo miedo? Tengo miedo, ya no me gusta, no me gusta nada ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mami, ¿qué es eso? Demonios, ¿qué es eso? ¿Qué es esa cosa? Voy a tener que usar la escopeta Creo que tengo dos balas de escopeta ¿Cómo le hago ahora, chicos? ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, llame! ¡Abre la puerta! ¡Abre! Oye, aquí, vete ¡Qué susto! A ver, ¿cómo le hago? Batería, no sé para qué no servirá Ya, nota de la ubicación interna de los suministros Combinación de tres cifras de la caja Combinación de tres cifras de la caja Derecha uno Izquierda, nueve Derecha Ajá Entonces tengo que anotarlo porque tengo media mala memoria No tengo lápiz Ya va, aquí está Tengo que anotarlo porque sé que se me va a olvidar Izquierda Nueve Derecha, quince Izquierda, siete Ok, perfecto Eh... A ver... ¿La oficina es F1 o F2? Ya, vamos a ver algo есc Bateran Almeria Ah, ya vi Espero que se cosa no sepa pasar la cuelda нашем Derecha Gud semba No creo que en un PC si va, en unas baterías si va en un PC, porque los PC no usan baterías. Ya va. Creo que yo tenía esa cosa. Ya va, no hay un baúl por aquí. Creo que tenía un pozo electrónico o algo así. Ni me acuerdo ya. Esto... Pólvora de calidad. Creo que tiene más nada. Oh no, por Dios. Esto no es bueno. No es bueno. Necesito una... Una que ya... No recuerdo si tengo eso. Ya que es una UC, creo que es lo que dice. En el ensayo, auténtica la cuenta. Enseñaste la clave electrónica en un cuarto va a ser... Clave electrónica. Una. Y esa cosa está afuera. A ver como le hago. Esta cosa no me sigue para nada. ¡Corre, Yami! ¡Suape, gato! ¿Cómo llegaste aquí, loco? ¡Corre! 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 ¡Corre por tu vida! ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh, voy a escapar! No sé cómo le hice, pero escape ¡Corre! ¡WTF! ¡Corre! Ya, necesito buscar una caja aquí ¡No, enojo tú, por Dios! ¡No me tienes hostina! ¡Qué! ¡No me has mentado! ¡Qué! ¡Eso está al final! ¡Tombe la pierna! ¡Corre! Ok, vamos a ver Caja fuente por esta vez Ah, no, no lo tengo ¿Dónde consigo ahora yo ser vestido? Ya, vamos a dejar algo más aquí Debo dejar esto aquí, no creo que me sirva Ok, vamos de nuevo No sé qué le voy a hacer con esta cosa Pero bueno, tengo que ingeniármelo Ok, vamos a sacar la escopeta Ya lo vi Muérete No, no Corre, corre bendita sea, corre Corre por tu vida Leon, corre por tu vida Leon, corre Que no te agarre esa cosa Vamos, ábrete, estamos, ábrete ¿Quieres que me hemos asistido? No No quiero modo asistido Tengo que pasar los juegos Decentemente Ok, vamos de nuevo Vamos a sacar la escopeta No sé cómo vas a hacerme esas cosas, la verdad No sé qué hacerle, la verdad No sé qué hacerle, la verdad Demonio No sé qué hacerle, me tengo un lenguetazo y hasta ahí llego Vamos, pasa rápido Mamita Ah, se pegó atrás, menos mal No sé cómo funciona esta cosa Ah, puedo ver los archivos No sabía Ya Esto que carrizo es un Como un caballo Ah, ya entendí Creo que he estado jugando mal todo este rato Ojalá Ojalá Pececito Ajá Esporpión Y las arritas Ajá 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 Ajá, creo que En la planta baja hay otra cosita de eso Ah, no Ah, no ¿Dónde es que era que estaba la puerta para salir de aquí? Solo esto me faltaba Solo esto me faltaba, loco Creo que por acá hay una puerta Ajá Ok, ya salimos Ando tan moribunda, pero bueno Salí Ajá Este es el león Vamos a ver León Ramos Murciélago León Ramos Murciélago Creo Eso Bueno, es un águila en realidad, no un murciélago Comenta Me voy a botar esta cosa Toma Lo tomo Ahora Vamos a hacer algo bien simpático mejor Necesito curarme, rayos Vamos a guardar la pólvora Y también vamos a guardar por si acaso Y ya Vamos a ver si puedo colocar el medallón aquí Ah, si lo puedo colocar Vamos a tomar del león Bien Bien, ahora solo me falta Creo que Me falta el sexta tipo El estatua de mujer Esto cabe manera de Ya sé dónde está Pero tengo que explotar Tengo que ver cuando explotó El cuarto Ya, porque vine aquí Y voy a ponerle El rayo Ok, falta poco Tengo que ver Tengo que ver Gracias.